Somos pasión tricolor, 10-10 AM, sin giro. Penal para Nacional, que jugada Leandro, penalazo a favor de Nacional, se para el parque, gran pero gran jugada del floridense Leandro Barcia, que cayó por la zurda en esta jugada y que fue con perfil cambiado, le ganó en velocidad a Silva, se metió en el área y lo cruzaron cuando hizo el enganche notable Barcia, penal para Nacional y pidió el tiro penal allá, el Seba Fernández para cambiarlo por gol. Tremenda jugada de Barcia, primero teniendo la visión para irse a la izquierda, para conseguir un lugar que estaba quedando vacío por ahí, después desbordó bien, con perfil cambiado, se fue hasta el fondo, el enganche lo bajaron, penalazo sobre el floridense. Y vamos a ver si brindamos con vino Rosés el sabor de lo natural, en este primer gol del partido que ojalá se dé, 18 el primer tiempo, 0-0 va Fernández, manos en jarra, 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, ¡Fernández! Gol, 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 de Nacional, el Seba Fernández dijo, lo pateo yo, lo pateo yo y la cambió por gol, le pegó abajo al poste derecho del arquero Johnson, que se tiró bien, la llegó a tocar, pero la pelota entró sobre el arco del abdón, porque donde está la hinchada más fiel, la más seguidora, la primera hinchada del mundo, Nacional 1, pasa a Colonia 0, a los 19 de este primer tiempo, después de gran jugada de Leandro Barcia, que el Seba cambia por gol, pasa a ganar el decano, Fernández, el Seba, Nacional, lo más. Pasión, pasión, tricolor, desastre de gritar un gol. Y no será 9, capaz, capaz que no es su posición habitual, porque tienen que jugarle por abajo, pero en este tipo de cosas, cuando hay que poner la pelota bajo el brazo, cuando hay que decir, cuando hay que decir, lo pateo yo, ahí aparece el Seba, para pegarle fuerte a un costado, es cierto que llegó a tocarla, le venció las manos, para poner en 18 a Nacional arriba. Viviste el gol con pasión tricolor. Empató con un gol de tiro libre, que Rosón porra, y después de falta de Gonzalo también. Ahora gran jugada entre Sebastián Rodríguez, Pizolar y Aligüera, la cambió, golazo Ramírez, rebote, gol, 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 el Seba, gol, de Nacional Lomar, gol, de Nacional Lomar. De jugada por derecha, entre el Seba Rodríguez, Biudés, y Aligüera que se metió y desdobló, los volantes tienen que pisar el área, lo hizo Aligüera que no había aparecido mucho, apareció para meter un pase, bisturí, pulsante. Gran mérito de Sebastián Rodríguez, un volante con llegada, gran combinación para desenredar, para abrir una defensa cerrada, fue hacia la izquierda, en el área entró Ramírez, definió en primera instancia a Podoxon, y a lo pescador y goleador Fernández, el Seba la mandó a guardar para su doblete personal, gana el bolso, 2 a 1, de Nacional Lomar. Pasión, pasión, pasión y goleador. Nacional que liquida el pleito, que destraba un partido enredado y complicado después del empate, Nacional presionó, apretó la salida del rival después del segundo, y rápidamente la mandó al área por derecha, Biudés, esta vez Biudés por derecha la mandó y Aligüera apareció fantasmalmente a los goleadores, y de nuevo, Biudés, se besó el escudo, se abrazó con sus compañeros, y con esta fiel hinchada, que alienta sin parar, Biudés y el gol en su vuelta, Biudés, ahí, unos minutos soñados, Biudés, Nacional 3, Playa, Colonia 1, Gritar, bolso, Nacional Lomar. Pasión, pasión, tricolor, desastre de gritar un gol. Dos minutos mágicos para destrabar este partido con dos goles, primero un jugadón por derecha, después la presión alta, Tiki, toco y voy con pase de primera, Rodríguez, Biudés, Fernández demostrando su oportunismo, Biudés también participando del tercero, con un Ligüera que llega al área a definir, los volantes tienen que pisar el área, decía Javier Reisier, lo hicieron en un par de oportunidades, precisión, velocidad, combinación ofensiva, dos golazos de Nacional, ahora sí, para sacar dos de diferencia. Viviste el gol con pasión tricolor. Somos pasión tricolor, 1010 AM, sin giro.